Las batallas campales más grandes del fútbol mexicano se escenifican en los clásicos. En los 50, por ejemplo, eran memorables las broncas entre el Atlas y el Guadalajara. En 1957, un reportero de ovaciones escribió al respecto, los encuentros futbolísticos entre Atlas y Chivas son como las fiestas de los pueblos, si no hay sangre, no hay fiesta. El 3 de abril de 1955, en el Guadalajara Atlas, que terminó empatado a tres goles, se armó una trifulca de grandes dimensiones, en donde hasta los dirigentes de ambos conjuntos tuvieron que intervenir. El 20 de enero de 1957, un pleito entre Sergio Pacheco y Carlos González, y luego entre Panchito Flores y Evelio Alpizar, desencadenó una bronca más. El presidente de Chivas tuvo que entrar al terreno de juego a poner orden entre sus muchachos. Apenas cuatro meses después, ocurrió la peor bronca entre Guadalajara y Atlas. Era un 12 de mayo de 1957. El Atlas ganaba 2 a 0 con goles de Pablo Flores y el Pistache Torres. Los rojinegros comenzaron a burlarse de las Chivas, y entonces Juan Jasso ofendió a Carlos Turcato, quien sin medir consecuencias, le abrió la ceja a Jasso de un cabezazo. El Tigre Sepúlveda, ni tardo ni perezoso, descontó a Turcato. En pocos segundos peleaban todos contra todos, y un jugador atlista fue fracturado de la nariz. Hasta la policía tuvo que intervenir. Al final, la expulsión de un hombre por bando bajó los ánimos caldeados, y el partido pudo proseguir. No solo de goles vive una rivalidad clásica. Los puños a veces también hablan en el fútbol. A partir de la década de los 70s,